El civismo presente en Suyo, en este día central, el alcalde distrital, la soberana de aniversario, gobernador político, representante del vicecónsul de Perú en Macará, coordinadora encargada de la red educativa Suyo, jueces de paz de primera y segunda nominación, barroco Gerardo Calle, representantes de salud, comisario de la Policía Nacional del Perú, teniente coronel de caballería Ángel William Espejo Tobar, el mayor de caballería Carlos Solari García, el gobierno local municipal de Sipches Octavio Chiquihuanga. Saludan a todas las autoridades y delegaciones presentes con el típico paseo de la bandera por la plaza. El izamiento del pabellón nacional y distrital estuvieron a cargo del alcalde anfitrión, gobernador político y señorita Suyo 2009, para luego entonar el himno nacional y distrital. El equipo edil y funcionarios en pleno aperturaron el desfile cívico-militar por los 152 años de creación política de Suyo. Luego lo hizo la gobernación política y enseguida los eternos guardianes de nuestras fronteras. El glorioso ejército peruano, RC, regimiento de caballería, gran mariscal Leicochea número 07, con su escuadrón de fuerzas especiales, recibiendo a su paso los aplausos merecidos. Música Luego de la breve reseña histórica de Suyo, dicha por el alcalde Segundo Guerrero, y ya en su discurso de orden, agradeció a su pueblo, a las representativas autoridades quienes han hecho posible unir las celebraciones del distrito y de San Sebastián, demostrando así a la región y al país, y hasta más allá, que se practica una vecindad unida y comprometida con las exigencias del cambio que Suyo se merece. Pero sobre todo, agradeció a Dios por darle la oportunidad de servirle a su comunidad. El presente y futuro, que Suyo cada día sea más grande, en esta fecha muy trascendental para los huyeños, hago mención de las obras ejecutadas durante el año 2008. Ejes prioritarios en educación y cultura, construcción de aulas en las instituciones educativas de almirante Miguel Grau, Pachaquito, Las Balsas, Santa Rosa, Chivatos, Pico del Oro, Guitarras, Surpampa, sumando un total de 11 aulas en estos sectores. Construcción de baterías de servicios higiénicos en las instituciones educativas, el guineo, Cucuyas, El Progreso, Puente Quirós, además con implementación de mobiliario escolar en las instituciones educativas de nivel primario e inicial del sector latina. Instalación del sistema informático en el centro base Cacerío Santa Ana, construcción tercera etapa, cerco perimétrico, estadio de Suyo. Guitarras en ejecución, construcción de dos aulas de Surpampa en ejecución, construcción de baterías de servicios higiénicos en la institución educativa 15229, Cucuyas. En promoción y asistencia comunitaria tenemos construcción de salón multiusos en los Caceríos San Joaquín, El Torre, Cruces Aginos, Balsas, de Pampa Larga. Noventa y ocho, El Progreso, construcción de baterías y servicios higiénicos en la institución educativa 583, Puente Quirós, implementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles de inicial y primaria del sector latina. En agricultura, rehabilitación del canal de riego Tutumo-Cachaco, en transporte y comunicaciones y mediante gestión ante el gobierno regional se ha logrado la recuperación de la transitabilidad de las trochas carrozables de los sectores Santa Rosa, Valle Quirós y Latina, equipamiento y repotenciación de antenas parabólicas de los Caceríos Puente Internacional, Cachaquito-Cucuyas, Surpampa Latina y Latienda. Los Caceríos Puente Internacional, Cachaquito-Cucuyas, Surpampa Latina y Latienda, Pampa Larga. Ampliación de electrificación del nuevo suyo, construcción de consultorios y servicios higiénicos del Centro de Salud de Suyo y Caceríos, equipamiento con una moto, motocicleta al Centro de Salud de Suyo. En salud, construcción de consultorios y servicios higiénicos del Centro de Salud de Suyo, financiamiento de dos campañas médicas en Suyo y Chirinos, equipamiento con una moto lineal al Centro de Salud local. Durante el presente año, siendo estas las siguientes, construcción del sistema de agua potable, cacerío piñonal y disfunción, programas de electrinación, cacerío, guitarras, chiqueros, construcción de aulas y servicios higiénicos, cacerío Nueva Esperanza de Suyo. En saneamiento, construcción y ampliación del sistema de agua potable en los caceríos Nueva Unión de Monteadores, Sarayuyo, Santa Ana de Quirós, construcción de norias en los caceríos chivatos, guitarras, canoas, zapacillas y chiqueros. Variante de trocha carrozable. De nuestro distrito fronterizo para concluir, digo, viva Suyo, viva San Sebastián y muchísimas gracias. Como cierre de sesión solemne y por el éxito de las obras cristalizadas, se realizó un brindis a cargo del primer regidor, teniente alcalde, profesor Damián Chukirima Portocarrero, el mismo que invocó a dejar de lado los rencores y envidias. Invitó a practicar los valores de unidad, responsabilidad y honradez y pidió a Dios les bendiga a todos los que trabajan por el desarrollo de su pueblo. Siempre induciéndolos a cada uno de ustedes, a las autoridades sobre todo, a seguir trabajando por nuestro distrito con todo ese ánimo y ese fervor de hacer patria en nuestro distrito de Suyo. Brindemos por este 152 aniversario y roguemos a Dios que nos dé vida y salud para seguir trabajando por nuestro pueblo. a todos y a cada uno de ustedes, les digo, hermanos y hermanas, salud. Por algunas descoordinaciones con el comité. Fortalecimiento institucional de capacidades y gobernabilidad distrital. La comuna de Suyo invertirá casi un millón de soles en trabajos para las obras que se vienen en el 2009, considerando el presupuesto participativo. Paso a paso, las obras de la actual gestión municipal fueron avanzando hasta quedar listas para el beneficio de la población de Suyo, a continuación las más importantes e inauguradas en esta fecha propicia, obras que aportarán al desarrollo del distrito de Suyo.